Cuatro pacientes que estaban hospitalizados murieron en Querétaro por COVID-19, con lo que la entidad llega a 100 decesos por esta causa. La Secretaría de Salud informó que se trata de una mujer de 37 años con inmunosupresión, una mujer de 78 con diabetes, un hombre de 58 años con obesidad y un hombre de 60 con diabetes. Adicionalmente se suman 59 casos de COVID-19, con lo que se tiene un registro acumulado de 872 casos de coronavirus, 45% son mujeres y 55% hombres. En tanto hay 109 pacientes hospitalizados, de los cuales 55 se encuentran graves. En las últimas horas se dio de alta sanitaria 17 pacientes, con lo que se tiene un registro de 310 altas.